Hola amigos, en este espacio Taquiltenango comiencen. Aquí con alguien que de verdad apoya mucho a Taquiltenango, con la cultura. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se tratan estos amigos y qué estás haciendo? Bueno, los amigos son culturales y familiares, ya sabes, recomiendo lo que nos corresponde, lo que es el arte, la cultura con los niños, nuestra preocupación con los jóvenes y sobre todo compartir con la gente lo que sabemos hacer. Hoy orgullosamente Tlahuica y vamos a impartirles, ahorita estamos impartiendo aquí talleres a los niños de Gispasel. Oye, que vas a regalar este hermosísimo. Así es, este lo vamos a agarrar para la gente aquí de mi pueblo. Hay que compartir lo que sabemos hacer, yo creo que solamente de esa manera podemos acercar a la gente y a los niños, sobre todo al arte y la cultura. Algo muy bonito que dijiste es que aquí está el semillero. Así es, estos son como que el futuro de nuestros Taquiltenango. Y este es nuestro maestro, siempre presente, mente a mente, aquí en tu Taquiltenango. ¿Algo que le quieras decir a los Tlahuicas? Les acerquen todos los amigos, vamos a estar aquí, con el grupo, todos vamos a estar entrenando. Y esto es netamente ciudadana, es una iniciativa ciudadana. ¿Quién lo patrocina? No, lo patrocina, somos un grupo de amigos, con mi hermano, el Trevillín. Y no hay ningún patrocinio de ningún ídole político ni religioso, únicamente ciudadano. Pues eso vale, hombre. Muchas gracias, Julián. Gracias, Julián.